¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno mis hermanos, seguimos en este precioso matutino, escuchando esta maravillosa palabra de Dios. Me corresponde en esta ocasión en Marcos capítulo 12, versos 1, 2 y 3. Dice la Biblia, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labrados, a los labradores, para que recibiese de estos del fruto de la viña. Más ellos, tomándole, le golpearon. Esta palabra tiene mucha relación con lo que acaba de explicar el pastor Juan, ¿verdad? Dios tiene un mensaje, porque dice acá que entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, las palabras, las parábolas de Jesús tenían y tienen, por supuesto, un propósito, ¿verdad? Es una figura literaria que tiene un propósito, un mensaje escondido, un mensaje de reflexión. Y dice, un hombre plantó una viña. Y cuando analizamos la palabra del Señor, vamos a encontrar acá que esa viña era el pueblo de Israel, para ese entonces, ¿verdad? Aplicándola a ese momento. En el libro de Isaías, capítulo 5, vemos en el verso 1 en adelante, por ejemplo, le veo algunos textos, dice, Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había acercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Entonces, os mostraré ahora lo que yo haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerá el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. En este momento Jesús se encontraba frente al pueblo de Israel. Había enviado al Señor sus profetas. Como decía el pastor explicando acerca de la higuera que fue sobre la cual el Señor derramó aquella, declaró aquella maldición la cual se secó. Pero ahí hay una palabra, hay un mensaje. Y es que dice que la higuera no era tiempo de higos. Y llegó el Señor, dice que tuvo hambre y fue a buscar fruto en ella, a pesar de que no era tiempo de higos. A veces nos preguntaríamos, pero bueno, y si el Señor sabe que no es tiempo de higos, ¿por qué fue a buscar higos? Porque el Señor quiere que nosotros demos fruto a tiempo y fuera de tiempo. Para que el Señor presenta esta higuera, pero realmente Dios quiere representarte a ti y a mí en ese lugar. El Señor espera que nosotros como cristianos, como sus hijos, como sus siervos, demos fruto en todo tiempo, porque Él viene a buscar de ese fruto. Ahora, Él tiene derecho de venir a buscar y reclamar ese fruto, porque Él nos ha dado un beneficio. Fíjese lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice que este hombre plantó una viña, en otras palabras la constituyó, la creó, la formó. La hizo, como nos ha hecho a cada uno de nosotros. Segundo, dice que la acercó de vallado, o sea, le brindó una protección, un cuido, un amparo. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todo hijo, todo siervo, todo creyente, todo hombre de Dios, que se ha refugiado bajo la sombra del Señor, cuenta con la protección divina. Tercero, dice por acá, cavó un lagar. El lagar, pues, es ese lugar donde es procesado el fruto de la vid, donde es machacada prácticamente las uvas para sacar el vino. Ese lugar en la iglesia donde el Señor nos procesa, nos va transformando, nos va cambiando, para que realmente nuestras vidas puedan traer bendición a las multitudes. Dice, edificó una torre para vigilarla, para cuidarnos. Tercero, dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. El Señor plantó a Israel, le brindió protección, amparo, cuido de todo, la arrendó a unos labradores, pasó el tiempo y mandó a sus siervos a buscar fruto, a los profetas. Pero resulta, ¿qué hicieron? Mataron a los profetas y los profetas no recibieron a los enviados de Jehová. Dice el Señor Jesucristo, dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Analizando esta palabra y llevándola hoy a este momento que estamos viviendo, aprovechando la ocasión que tenemos acá en este matutino, esta cantidad de siervos del Señor, de ministros, me trae a la mente, a la colación, al recuerdo de que nuestro hermano Puerta, usado por el Señor hace muchos años, comenzó a plantar, a plantar, a hacer este trabajo. Como dijo el apóstol Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Han pasado los años, han pasado los años, pero no solamente fue el que puso ahí la semilla y se fue, como hemos visto que ha sucedido tristemente en algunos ministerios que predican y dejan a las ovejas abandonadas y no hay la protección, no hay un lagar para procesar a los creyentes en el seguimiento, no hay, bendito sea el nombre del Señor, una vigilancia, no hay supervisores, sino que los predican, los entregan y los abandonan, así como el avestruz que pone su huevo sobre la arena y se va y se olvida de aquello, sino que se le ha hecho un seguimiento desde tantos años, supervisores, pastores, obreros, predicadores, visitas, giras, confirmando a los creyentes, bendito sea el nombre del Señor, está el lagar, está la torre, está el vallado, todo esto, pero ahora el Señor manda a buscar fruto. ¿Qué fruto? Frutos dignos de arrepentimiento, de gente agradecida, de gente que pueda decir, le damos la gloria a Dios, le damos las gracias a Dios por este hombre que sembró la palabra en nosotros. Y a veces cuando todos estos jefes de zona tienen que ir por todo el país recorriendo, visitando, qué maravilloso es cuando llegamos, cuando se llegan a esas misiones y los pastores esperan con los brazos abiertos para recibir dónde están las ordenanzas, qué es lo que viene de nuevo, qué vamos a hacer para continuar respaldando el trabajo, a recibir las informaciones con alegría, dar su reporte con entusiasmo. Eso es una gran bendición y le damos la gloria a Dios por eso. Pero a veces hay triste y célebremente gente que recibe con apatía, con indiferencia, con cierto rechazo, con cierta frialdad y comienza a golpear al siervito de Dios que lleva la información. De alguna manera se hace el difícil, el pesado, el de rogar, no apoya las actividades. Bendito sea el nombre del Señor, como hace un momento decía nuestro hermano acerca de los viajes a Israel. Esto es una visión, son varias visiones por decir, pero acopladas en una sola que es llevar el Evangelio de Cristo, un Evangelio puro, un Evangelio santo, un Evangelio amado hermano glorioso, lo que tiene que ver con los viajes a Israel, las giras venezolanas, amados hermanos, lo que tiene que ver con los misioneros al campo internacional, la visión de la radio, la televisión, el satélite, todo esto, amados hermanos, está ensamblado en algo solo. Aquí no puede caminar uno por un lado y el otro por el otro lado. Todos tenemos que apuntar hacia adelante, todos tenemos que jalar la carreta hacia adelante, bajo la visión de Dios, que Dios le ha dado al hombre de Dios. Ahora cuando vemos que llega el jefe de zona, llega alguien y le dice, mire hermano, aquí venimos en los tickets para promocionar los viajes a Israel. Esto es algo glorioso. No hermano, póngalo ahí. Y hay gente que saca pretextos. No, que son sorteos, porque si hacemos los sorteos, vamos a estar como los mundanos, porque los mundanos también hacen sorteos, pero eso es una cosa totalmente diferente. La práctica del sorteo está dentro de la Biblia. Incluso en muchas ocasiones se echaba suerte, se hacían, hacer sorteos es echar suerte, no esa suerte mágica por allá de los adivinos, sino estamos hablando de elegir y que sea el Señor que dé, como quien dice la última palabra, este hombre que tenemos aquí al lado, hoy beneficiado. ¿Cuándo pensaba este hombre, de pronto en la escasez de recursos, sus remotas posibilidades de viajar a Israel? Ya hoy está preparando las maletas, porque se va para Jerusalén. ¡Y Dios! ¡Que toda la gloria sea para el Señor! Vale la pena apoyar. Y Dios honra a los que le honran. Fíjese, oígame y entienda lo que dice la palabra del Señor. Se va a encontrar gente que no está identificada con la visión dentro de la obra. Gente que está pensando en sus propios ministerios, en sus propias visiones, sacando por allá otras cosas, e incluso corrientes doctrinarias extrañas, buscando pretextos para no cumplir la ordenanza. Pero el Señor aquí nos ha advertido, donde dice el Señor tiene una preocupación. Y dice, ¿Qué tenía yo que hacer por mi viña que no haya hecho? La he podado, la he cercado, he cavado el lagar, puse la torre, coloqué todo. ¿Qué no he hecho? Yo esperaba uvas legítimas. Sembré uvas escogidas. Y ahora me está dando uvas ácidas. Uvas que no son buenas. ¿Qué haré a mi viña? Y fíjese, esto lo está diciendo el Espíritu Santo, el Señor. Dice, les voy a decir lo que le voy a hacer a esa viña. Y esa viña es aquel que se declara en rebeldía, aquel que se pone a distancia, se pone al margen. Bendito sea el nombre del Señor, de la visión, del mandamiento. Dice, ¿qué hace? Dice, os mostraré pues, ahora lo que haré a mi viña, le quitaré su vallado. ¿Sabe usted lo que es quitarle el vallado? Quitarle la cerca de protección para que no entren los asnos monteses. La cerca de protección para que, la que impide que los animales y los ladrones puedan entrar a robar y a romper. Dice el Señor, le voy a quitar el vallado. Le voy a quitar el cerco de protección. Y dice, y será consumida. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. La cerca de protección. Nosotros no estamos aquí porque somos fuertes. Estamos aquí porque el Señor nos protege, porque el Señor nos ampara, porque habitamos al abrigo del Altísimo. Si el Señor nos quita su protección, su amparo, su custodia, dejaríamos de ser inmediatamente. Usted tiene ese ministerio, esa iglesia, ese trabajo que el Señor le ha entregado, porque el Señor le protege y le ampara. Pero si el Señor quita su mano, usted dejaría de ser en el instante. Dice, haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Algo al abandono. Y es Dios. No olvidemos que dice el Señor Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. todo pámpano que en mí da fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto, pero el que no da fruto, mi Padre lo cortará. Es una acción triste. Dice, ciertamente la viña, dice, y crecerá el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. El no sintonizarnos en la frecuencia del Espíritu, el no obedecer, el no estar dispuestos a dar fruto, Dios nos ha dado suficiente y bastante, ahora le espera que nos doy ver fruto de nosotros. No podemos tornarnos rebeldes, indiferentes, no podemos mostrarnos soberbios, altivos, bueno, y esto, y una arrogancia. Ten cuidado, porque el Señor está observando, la higuera que no encontró fruto, se secó, y el Señor da una palabra a su viña, que sembró viñas escogidas y ahora está cosechando uvas ácidas, dice, entonces, le voy a quitar el cerco, la protección, que Dios nos libre, que Dios nos cuide de maltratar a esos hombres, hombres que de pronto son enviados por Dios a recorrer el país, dejando sus familias, sus esposas, sus misiones, sus iglesias, a expensas en las carreteras, corriendo peligro, en esos vehículos, bendito sea el nombre del Señor, para llevarte la información, para llevarte una ordenanza, para llevarte el plan estratégico, de cómo hacer la guerra, y que vayamos nosotros a menospreciarlo, que vayamos nosotros a golpearlo, que Dios nos ayude, a entender, que hemos sido llamados, para correr, en la visión del Señor, para que el Señor, que estamos llamados, para dar frutos, en la presencia del Señor, por la misericordia de Dios, Dios me ha ayudado, a entender esta parte, de la visión de los viajes a Israel, hace muchos años, el Pastor Puerta me invitó, a ir a Barquisimeto, a un encuentro, era una concentración, había un hermano que había venido, de Israel un judío, llamado Shai, y él en la parte, en el autobús, me llamó y me dijo, yo fui con una gran pancarta, de siete metros, amamos a Israel, bienvenido hermano Shai, desde Cumaná, fuimos hasta Barquisimeto, un viaje largo, y entonces, él allí nos dijo, me llamó a parte, y me dijo, ustedes aman el hermano Puerta, yo veo que aquí, se congregan las multitudes, ustedes de palabra, como hablan, de que ustedes aman al Pastor Puerta, pero, ustedes no aman al Pastor Puerta, eso me pegó, porque yo digo, yo pensaba que lo amaba, mi padre espiritual, y otro tanto esfuerzo, me llama, yo voy, aquí estamos, firme, ¿qué pasó? ¿qué hay que hacer? Me dice, no, mientras que ustedes que están aquí, celebrando, y reuniéndose, y aplaudiéndose, y aplaudiendo, yo lo veo solo, por las calles de Jerusalén, con dos, con tres personas, esforzándose titánicamente, para llevar la palabra, y para mostrar su amor, en ese país, ustedes los han abandonado, los han dejado solo, el púlpito de él, en Israel, son ustedes, y ustedes, los han abandonado, aleluya, yo recuerdo, que aquel día, mire, terminó la concentración, había venido, con unos hermanos, de Cumaná, Felipe y Carolina, y, a esa misma hora, nos regresamos, ya lo que yo, había ido a buscarlo, había conseguido, un regaño, una reprendida, y yo dije, vámonos, y nos regresamos, hermanos, por ese lado, pero yo iba pensando, pero eso me quebrantó, eso me llegó al alma, y llego a mi casa, mi esposa Orlinda, no entendía, la visión de Israel, al comienzo, la primera vez, que fui a Israel, me dijo, tú vas a gastar, esos 20 bolívares, que tal y como esta, eso no sirve, para una cama, para aquello, cuando regresé a Israel, ya le habían dado, unas camas, y le habían dado, juego de comedor, ella dijo, oye, aquí está pasando, algo misterioso, llegué, y le dije a Orlinda, mira que pasó, para que te llamaron, le dije, Orlinda, vengo puñaleado, vengo grave, le dije, le conté lo que sucedió, y yo le dije, oye, estamos mal, el pastor Puerta, está solo en Israel, está haciendo un trabajo, y nosotros, estamos siendo indiferentes, el asunto, no es nada más, pararse por la mañana, y decir, yo bendigo a Israel, y apareciense con pancartas grandes, yo amo a Israel, el asunto es la práctica, le dije, y le hablé, y ella comenzó, se quebrantó, comenzamos a llorar, le dije, vamos a comenzar a trabajar, vamos, aquí no nos vamos a quedar, y comenzamos a esforzarnos, y no esperamos, que otros nos llevaran, ni nos pagaran los pasajes, si no comenzamos a trabajar, pagamos los pasajes de nosotros, los pasajes de algunas de nuestras ovejas, y comenzamos con un primer grupo de seis, después doce, después veinte, después cuarenta, después setenta, después ochenta, ahorita, por la gloria de Dios, tenemos un promedio de unos ochenta anuales, grupos, hermanos, que se ha convertido en una revolución de Dios, de grupos que van, porque han entendido la visión, estamos con los tickets, también, reprendemos esa malicia, amados hermanos, el que no ama, no está dispuesto a hacer nada, el asunto de los tickets, que se están distribuyendo, es con el propósito, mire, de que alguien vaya, de que alguien vaya, si no salí yo, bueno, pero colabore para que el hermano fuera, me contento de que yo, pagué un ticket de cien bolívares, no estoy yendo yo, pero él, él está yendo con su esposita, se va a gozar, es mi hermano en Cristo, bendito sea el nombre del Señor, de que el Señor le escogió, permitió que fuera él, gloria al Señor, así que amados hermanos, supere ese tabú en su mente, reprende a esos demonios, y abra su mente y su corazón, a trabajar, para que tengamos miles, y fletemos aviones, para ir aquí a la canta, gloria a Dios, 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 Dios te bendiga hermanos, amados hermanos, la decisión es suya, pastor, ministro del Señor, la higuera, es bendecida, o dar frutos de uvas legítimas, o irse secando lentamente, usted escoge, pastor Juan, amén, glorificamos al Señor Jesucristo, continuamos con la palabra del Señor, en el Santo Evangelio de Marcos, Santo Evangelio de Marcos, capítulo 12, verso 4, dice la Biblia, volvió a enviarles, otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza, y también le enviaron, afrentado, volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos, y matando a otros, aquí vemos un grave problema, y el grave problema, se suscita, porque Dios, le confió algo muy grande, a unos labradores, es importante, que analicemos, lo que Dios, nos quiere revelar, hoy, a través de la palabra, Dios nos ha confiado, cosas muy grandes, nos ha confiado, estar en su pueblo, nos ha confiado, plantar en su viña, recordemos, que la viña, es de Dios, el problema, radica, en que hay hombres, y mujeres, que Dios, le da una parte, en la viña, para que se conviertan, en labradores, y puedan participar, de los frutos, y ellos, se sienten, dueños, de la viña, hay un carácter, de propiedad, tan grande, en algunos hombres, y en algunas mujeres, que cuando Dios, le regala, un espacio mínimo, en sus bendiciones, ellos, se sienten, los dueños, absoluto, de lo que Dios, está haciendo, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, esto es un grave, error, Dios, nos entrega, las bendiciones, para que disfrutemos, de ella, pero no, para que nos sentamos, propietarios, de la eternidad, o mejor dicho, del cielo, el cielo, no es únicamente, para usted, el cielo, es para todos, los llamados, el pueblo de Israel, tuvo una gran bendición, en el momento, no le entendían, y hasta ahora, no le entienden, muchos de ellos, no le entienden, sin embargo, Dios, le tomó, como su viña amada, Dios, le empezó, a entregar, grandes bendiciones, como decía, nuestro hermano, pastor Isidro, y ellos, en vez de asimilar, esas bendiciones, y agradecerle a Dios, no lo hicieron, hoy, Dios, quiere que usted y yo, como participantes, de el cuerpo de Cristo, podamos ser agradecidos, recuerde, que según de Timoteo, capítulo 2, verso 6, nuestro hermano Pablo, dijo a Timoteo, en la unción del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, la palabra participar, quiere decir, que el dueño es otro, usted puede trabajar mucho, como cristiano, usted puede trabajar mucho, como ministro, usted puede trabajar mucho, como creyente, pero recuerde, que el dueño, de la viña es Dios, recuerde, que Dios, ha levantado hombres, y mujeres, para que hagan una labor, en la viña también, y ese carácter, de agradecimiento, va a permitir, que podamos respetar, a la gente de Dios, que Dios ha usado, con tanto sacrificio, para preparar espacios, en la viña, para participar, de los frutos, se trabaja primero, el trabajo suyo, y mi trabajo, no debe ser, causante, de sentir, un espíritu, de orgullo, y de grandeza, como para poder decirle, a las personas, esta viña es mía, este trabajo es mío, esto lo que tengo, es mío, porque me lo gané, con esfuerzo, pero recordá también, lo que Jesucristo, hizo por nosotros, recordá también, lo que, los hombres de Dios, han hecho, por nosotros, antes de llegar, nuestro tiempo, es necesario, tomar muy en cuenta, esta palabra, mi corazón, ha sido estremecido, por lo que Dios, ha revelado, a los predicadores, a mi hermano Isidro, y me ha quebrantado Dios, por dentro, porque no es posible, que hayan personas, tan malagradecidas, en la vida, que no entiendan, la visión, de lo que Dios, está haciendo, hay hombres y mujeres, que están entrando, en un clima, de maldición, cuando la viña, queda desprotegida, mi amigo, mi amiga, hay un clima, de maldición, porque si Dios, no está en la viña, entonces, no habrá un fruto, y porque están entrando, en ese clima, de maldición, porque la palabra, del Señor, dice, que debemos, honrar, a aquellos, que merecen honra, la palabra, del Señor, dice, que Dios honra, a los que le honran, y el hermano Pablo, dijo, que él había sembrado, dice, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento, lo ha dado Dios, entonces, nosotros, como labradores, trabajamos, en la viña, la viña es de Dios, el fruto, que crece, lo da Dios, y tenemos, que honrar, también, a aquellas personas, que se han esforzado, tanto, para que esta viña, sea grande, hablando, de nuestro ministerio, nuestra obra, luz del mundo, una obra grande, poderosa, que Dios ha levantado, otros ministerios, no podemos dar testimonio, de ellos, quizás, ellos tendrán, sus testimonios, pero este, tiene una honra, y nosotros, honramos a Dios, honramos a nuestro padre espiritual, Jaime Vance Puerta, y a todos los hombres de Dios, que han sido establecidos, para que con sacrificio, con lágrimas, y con esfuerzo, hoy, seamos, lo que somos, que Dios nos bendiga, y que Dios nos guarde, versículo 8, diga conmigo, y tomándole, y tomándole, que pasó, tomándole, le mataron, y le echaron, fuera de la viña, diga conmigo, si en el árbol verde, si en el árbol verde, hicieron esas cosas, hicieron esas cosas, en el seco, que no harán, en las ramas secas, que no harán, diga conmigo, así que por sus frutos, así que por sus frutos, los conoceréis, los conoceréis, oiga bien, cada uno se conoce, por el fruto, usted da buen fruto, usted va a tener, honra, delante de Dios, y delante de los hombres, así es, usted no da fruto, usted, llevará su propia vergüenza, usted, caerá, conforme a la profecía, que nos dio, ese gran cantante, y profeta del señor, Samuel Hernández, el dijo, el que corra, en esta visión, Dios, le prosperará, le prosperará, le engrandecerá, el que, se desvía, el que se aparta, de la visión, lo cortaré, lo quitaré, de su lugar, estas cosas, las ha traído Dios, a su tiempo, porque, aquí están precisamente, los que recorren, la viña, los que van, a cada una, de las misiones, a los lugares, más apartados, esto es, para nosotros, hoy, ustedes, ustedes hermanos, que tienen que, dejar sus amadas esposas, sus hijos, a veces, enfermas, y ustedes, tienen que salir, a cumplir, con la misión, que Dios, nos ha, encomendado, y, lo que está diciendo, el señor, yo no voy a decir, lo que está diciendo, Isidro, sino, lo que nos está, hablando, hoy, el señor, no nos hemos, puesto de acuerdo, para, vamos a buscar, un pasaje, así, para que los hermanos, lleven, un arma, más poderosa, no, 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 nosotros, venimos, estudiando, el evangelio, según, San Marco, y hoy, tocó, terminar, con el capítulo 11, y comenzar, con el capítulo 12, aquí, llevan ustedes, hermanos, material, suficiente, esto, es, Dios, que nos está, hablando, a todos, hoy, aquí, tienen, como, compartir, eso, tanto, en privado, con los jefes, de misiones, con sus amadas, esposas, como, compartirlo, también, con la Grey, así es, es, muy, importante, lo que Dios, nos está, hablando, es Dios, el que nos está, hablando, y aquí, hay que, reconocer, a Dios, y vos, de Dios, y no de Isidro, vos, de Dios, y no de Henry, vos, de Dios, y no de mi hijo, Juan Van, vos, de Dios, y no del hermano, Viscuña, vos, de Dios, y no de hombre, vamos a recibir esto, amados hermanos, como herramienta, de trabajo, si usted recibe esto, de parte de Dios, usted va con una fuerza, muy grande, Aleluya, y vamos a llenar aviones, con la ayuda del Señor, Amén, y a ese hermano judío, Shai Shemer, Dios lo va a bendecir, y nosotros lo vamos a bendecir, esa semilla, que sembró en el corazón de Isidro, estoy seguro, que hoy ha sido sembrada, en miles y miles, de corazones, diariamente nos están visitando, en el portal, más de 60 mil, que pasan a través de computadoras, o teléfonos móviles, pero cuantos nos están oyendo, a través de las radio emisoras, hermanos, son millones de personas, que están recibiendo, esa semilla, que hoy mi hermano, lanzó, sobre toda la tierra, hay gente del camino, gente de los pedregales, hay corazones, que son como los espinos, pero también, hay mucha tierra buena, yo sé que ustedes, son tierra buena, por eso están, en ese lugar de honra, donde Dios los tiene, marquen en su Biblia, ese pasaje, y llévense, todo lo que el Espíritu Santo, nos ha ministrado hoy, no cambien el mensaje, no tienen que andar, buscando en la Biblia, otro mensaje, para llevar, en esta gira, de tres meses, que ustedes, están preparando, llévense eso, amados hermanos, como semilla, fresca, yo veo esto, como, el granito de mostaza, es el más chiquito, yo veo esto, como una semilla de coco, ustedes llevan, un saco de coco, para ir sembrando, un coco, en cada una, de las misiones, que van a visitar, cuesta para ver, el fruto del cocotero, pero cuando da, la primera cosecha, usted se muere, y se mueren sus hijos, y se mueren los nietos, y ahí está, la mata de coco, cargada, hoy es día de alegría, hoy tenemos un charro, cantándole al señor, hermano, con sombrero, nada más le falta, la pistola, y el caballo, hoy estamos, en bendición, del señor, amigamín, ahora tenemos, a nuestro pastor, anciano, para seguir, echándole leña, a la candela, vamos a ver, como sale el anciano, ok, continuando, con esta preciosa, enseñanza, dice el versículo, número 6, por último, teniendo, a un hijo suyo, amado, lo envió, también a ellos, diciendo, tendrán, respeto, a mi hijo, ciertamente, la escritura, nos enseña, porque de tal manera, amó Dios, al mundo, que envió, a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él cree, no se pierda, mas tenga, vida eterna, aquí, a través de esta parábola, podemos ver, el rechazo, de los líderes judíos, y a la vez, en la actualidad, vemos el rechazo, de muchas personas, ciertamente, la palabra de Dios, dice también, pero por tu dureza, y por tu corazón, no arrepentido, atesora, para ti mismo, ira, para el día de la ira, y de la revelación, del justo juicio de Dios, muchas personas, no entendiendo, los propósitos de Dios, y la visión amplia, del Señor, a través de los siervos, que hoy, nos presiden, y nos ayudan, a ver las cosas, desde un punto de vista espiritual, están, tirando a un lado, la bendición, y escogiendo, la maldición, Dios no quiere, que usted, esté, con ese corazón, tan duro, apegado, a rudimentos humanos, déjese dirigir, por el Señor, la Biblia dice, que todos los que son, guiados, por el Espíritu de Dios, estos, son hijos de Dios, y nosotros, somos hijos del Señor, pero no debemos, tener, la palabra, hijos de Dios, solamente de nombre, tenemos que tener, esa palabra, consciente, en nuestros corazones, en nuestras entrañas, por dentro, saber que nosotros, le estamos sirviendo a Dios, y que de parte del Señor, nosotros vamos a recibir, siempre lo mejor, porque el Señor, nos da, a nosotros, para dar, y debemos ser, agradecidos, dice la Escritura, más aquellos labradores, dijeron entre sí, si este es, el heredero, vení, matémosle, y heredad, y la heredad, será nuestra, y tomándole, le mataron, y le echaron, fuera, de la viña, aquí vemos, la actitud, la actitud negativa, la actitud mala, de estos labradores, ciertamente, el Señor, nos enseña, a través de la Escritura, si eso lo hicieron, con nuestro Señor, y Salvador, Jesucristo, oye, imagínese usted, con aquellos, que le seguimos a Él, entonces, la Escritura, nos enseña, que esta parábola, se refiere, a sí mismo, a Jesús, la piedra, que desecharon, los edificadores, también, hay un versículo, resaltante acá, porque, a lo mejor, usted, está rechazando, a Jesucristo, como el único, y suficiente, Salvador, usted que no ha creído, todavía, en el Señor Jesús, usted que todavía, no le ha aceptado, el Señor, le está extendiendo, un llamado, a través, de estos medios, de comunicación, a través, de estos medios, de comunicación, usted está recibiendo, una palabra, de aliento, una palabra, que le conforta, yo le hago siempre, referencia, a la iglesia, y le digo, hermanos, hay que entender, esta gran visión, que hoy en día, se nos está mostrando, debemos entender, que la palabra de Dios, se está extendiendo, y que muchos, están siendo alcanzados, y que muchos, están siendo sanados, y que muchas personas, están recibiendo, grandes bendiciones, de parte de Dios, por qué rechazar, lo que Dios, nos está entregando, por qué rechazar, este medio, tan maravilloso, como es la televisión, la radio, el internet, y ahora que nos, estamos montando, en el satélite, aún más, nos estamos extendiendo, y vamos a alcanzar, a los no alcanzados, que el Señor, tenga misericordia, de aquellos, que no tienen, un entendimiento, claro, acerca, de las cosas, del Señor, Dios me permitió, a mí, ir a Israel, también, le permitió Dios, ir a mi esposa Israel, y creemos, por fe, que Dios, nos va a regresar, nos va a llevar, otra vez, a esa tierra santa, así que, llénese de entusiasmo, dele la gloria a Dios, y dele gracias, por las bendiciones, que están, viniendo, para cada uno, de nosotros, Dios les bendiga. Amén. Amén. Aleluya, que Dios me le bendiga, a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven, que Dios le bendiga, grandemente, que buena enseñanza, hermano, estamos aprendiendo, bastante, nos dice aquí, el texto, San Marcos, capítulo 12, versículo 9, que pues, hará el Señor, de la viña, hay una pregunta, que pues, hará el Señor, de la viña, primero entendamos esto, el dueño de la viña, es el Señor, no nos adueñemos, de la viña, amados consiervos, amados pastores, ministros, hombres y mujeres de Dios, que nos escuchan, no nos adueñemos, de la viña, porque eso es, una de las cosas, que al Señor, no le gusta, el Señor, siente repulsión, siente ira, siente molestia, cuando alguien, se quiere adueñar, de lo que es de él, él nos ha puesto, como administradores, como sobreveedores, de la viña, para que velemos, para que cuidemos, para que le enseñemos, a la gente, a la viña, a los creyentes, le enseñemos la palabra, pero no nos adueñemos, entendamos, dice, que hará el Señor, de la viña, a estos hombres, dice, vendrá pues, y destruirá, a los labradores, y dará, su viña, a otros, cuando el Señor, nos coloca a nosotros, como administradores, de su viña, recuerde esa palabra, administrador, no dueño, somos mayordomos, somos administradores, pero no dueños, el único dueño, es el Señor, Jesucristo, y Él nos ha dado, lineamiento, nos ha dado, directrices, nos ha dejado, su palabra, para que nos dejemos, guiar por esta palabra, y le enseñemos, esta palabra, porque si alguien, se quiere hacer dueño, de la viña del Señor, dice que vendrá el Señor, y lo destruirá, los acabará, y les entregará, esa viña, a otros, yo siento en mi corazón, un gran dolor, cuando hay alguien, que se quiere adueñar, de la viña de Dios, y quiere ser ahí, el mandamás, quiere ser ahí, y el dueño, quiere gobernar, y hacerse dueño de eso, recordemos que el apóstol, nos dice, no nos señoriemos, sobre la iglesia, no nos señoriemos, sobre la grey, porque el único Señor, y dueño, es nuestro Señor, Jesucristo, nuestro amado Dios, al cual estamos sirviendo, y continúa diciendo, ni aún, esta escritura, habéis leído, la piedra, que desecharon, desecharon, los edificadores, ha venido a ser, cabeza, del ángulo, aquellos edificadores, que allí comenzó, aquella edificación, como dice San Juan, a los suyos vino, pero los suyos, no les recibieron, pero a los que les recibieron, les dio la potestad, de ser, hechos, hijos, de Dios, esa piedra, angular, que es nuestro Señor, Jesucristo, ellos la desecharon, esos edificadores, esa gente, que estaba esperando, al gran Mesías, desecharon, esa piedra, desecharon, al Señor, Jesucristo, pero esa piedra, es la piedra, angular, la piedra, de salvación, y es mejor, aceptar, recibir, a nuestro Señor, Jesucristo, como salvador, que despreciarlo, hay de aquel, que le desprecia, hay de aquel, que no acepta, al Señor, Jesucristo, que no lo recibe, en su corazón, que no lo ama, que no le sirve, que no lo sigue, hay de aquel, y sigue diciendo, la palabra de Dios, para terminar, el Señor, ha hecho esto, y es cosa, maravillosa, a nuestros ojos, vendrá otro, detrás de ti, si tú, te quieres adueñar, de esta obra, si tú quieres ser el Señor, de esta obra, vendrá otro, detrás de ti, entendemos, y reconocemos, que el Señor, y dueño, es nuestro Señor, Jesucristo, pero también, entendemos, que Dios, ha levantado, a nuestro hermano, Puerta, como fundador, de esta obra, como pastor, general, de esta obra, como director, internacional, de esta obra, y todo, lo que nuestro hermano, Puerta, nos dé como orden, y tenga como visión, nosotros, como pastores, sobrevedores, que estamos en esta obra, tenemos que seguirlo, tenemos que obedecerlo, porque nuestro hermano, Puerta, se la pasa, en la presencia, del Señor, y que toda la gloria, sea para Dios, estas cosas, que el Señor, le da a nuestro hermano, Puerta, no se las da, jugando, dominó por allá, no se las da, porque se fue a una playa, a divertirse, y a pasar un sábado, por allá, por una playa, y allá recibió, alguna de estas cosas, no, mi amado, con siervo, estas cosas, que el Señor, le da, al siervo de Dios, es porque el siervo de Dios, se la pasa, en la presencia de Dios, en ayuno, en oración, en los matutinos, en la vigilia, se la pasa continuamente, las 24 horas, en la presencia del Señor, y de allí recibimos nosotros, este maná, este pan del cielo, que viene fresquecito, pero es para obedecerlo, es para seguirlo, es para que nos apeguemos, y apoyemos, la visión, que el siervo del Señor tiene, que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios, sea sobre usted, y que ese espíritu de obediencia, se apodere de nosotros, para seguir, las ordenanzas, que el Señor nos da, Shalom, es paz, que toda la gloria, sea del Señor Jesucristo, bien, continuamos con esta linda, y hermosa enseñanza, y dice acá, procuraba aprenderle, porque entendía, que decía, contra ellos, aquellas parábolas, pero temían, a la multitud, y dejándole, se fueron, bien, acá, entiendo de que, el Señor Jesucristo, le está hablando, por parábolas, a estos escribas, sacerdotes, aquellos malos obreros, aquellos malos, personas, que en verdad, están trabajando, y se adueñan, de los que no es de ellos, y entendieron, de que el Señor, le estaba hablando, a ellos, y quería aprenderle, porque el Señor, le estaba diciendo la verdad, fíjense hermano, que habemos personas, que cuando, el Señor habla, a través de nuestro pastor, nos solta, nos cae, sal en la llaga, y nos, nos duele, pero eso es necesario, porque la sal, la sal purifica, la palabra del Señor, nos enseña, de que debemos obedecer, este, acá los fariseos, quería aprender, al Señor Jesucristo, porque, el Señor, le estaba, hablando, la realidad, de lo que, aquellas personas, estaban, trabajando, no conforme, a la voluntad de Dios, fíjense, que nosotros estamos trabajando, es conforme, a la voluntad de Dios, hoy, nosotros estamos trabajando, en la viña del Señor, cuando el Señor, te pide, porque te quiere dar, el Señor, te pide, busca de ti, que usted y yo, demos fruto, pero fruto, de, verdaderamente, de buenos, buenos trabajadores, acá, querían, procuraban, matar al Señor, prenderle, porque, le habló, la palabra, le hablaba, la realidad, de que, eran malos obreros, hoy, vemos que el Señor, está hablando, le hablan muchas personas, muchos obreros, que están en su viña, que quieren, adueñarse, de lo que no es de él, Dios, les va a pedir cuenta, a aquellas personas, que se hacen, no, hace caso mismo, a la voz de Dios, Dios, tiene un, yo siempre, le hablo de la iglesia, que sobre un alto, vigila, un alto, y sobre ese, alto, vigila a Dios, sobre acá nosotros, todos los pastores, vigila, pues, nuestro, nuestro pastor, nuestro hermano puerta, y sobre él, vigila, nuestro Dios, yo tengo una revelación, de parte del Señor, por medio, Dios me dio, una revelación, por el, de la obra, lo del mundo, que todos los, nosotros como pastores, estamos nosotros, parados firmes, y sobre nosotros, delante de nosotros, estaba, nuestro pastor puerta, y delante de puerta, estaba un anciano, y ese anciano, es el Señor Jesucristo, el cual vela por la obra, y ayuda, que esta obra, marche, y veramente, que el Señor, pide, por nosotros, que trabajemos con gozo, trabajemos con gusto, porque mañana, usted y yo, vamos a dar, rendir cuenta, y vamos a dar, cuenta, por lo que hemos hecho, y si nos estamos haciendo bien, Dios nos va a dar ese premio, que Dios les bendiga, y Dios les guarde, Ok, que toda la gloria sea del Señor Damos gracias a Dios Para los que en este momento Están empezando a mirar Estos matutinos Estamos estudiando el libro de San Marcos Capítulo 12 Y precisamente me toca Desde el versículo 13 Hasta el versículo 15 Buena palabra que estamos estudiando hoy Y todo esto nos ha llamado a nosotros a reflexión Ya que siempre Jesús Tenía mucha multitud que le rodeaba Pero entre toda esa multitud Habían personas con esa mente Para perturbar Para tratar de sonsacar Para tratar de que la multitud No escuchara esta palabra Sino que se fuera tras otras cosas Pero nosotros vemos De la manera que Jesús Había venido enseñando en esta oportunidad Acerca de la autoridad Miren Es una autoridad tan grande Que el Señor Nos dio a cada uno de nosotros Ya que la Biblia dice Recibiréis poder cuando haya venido Sobre vosotros el Espíritu Santo Y poder es autoridad Poder es Lo que Dios Ha Venido pues Añadiendo a nuestras vidas Para predicar la palabra del Señor Escuchaba una palabra ahorita Que decía el pastor Que a veces tenemos Que dejar a nuestra familia Dejar Nuestros hijos Para nosotros Ir a predicar Y hacer el trabajo Que Dios nos ha encomendado El trabajo de esta viña Ya que esta viña Gracias al Señor Ha crecido Y bueno Con la ayuda del Señor Seguirá creciendo Yo quisiera contar Un testimonio Con respecto a esto Ya que En esta oportunidad Cuando andábamos En la pregira Que pasamos por la ciudad De San Félix Mi esposa Tenía ya un año Padeciendo de la vesícula Y Ella salió embarazada Y la iban a operar Yo le pedí un consejo A mi pastor Y mi pastor Puerta Me dijo No la opere Hasta que Ella salga De ese embarazo Precisamente Me fui con Con ese consejo Y con todo Que los médicos Querían operarla Yo confié en el Señor Y después que Ella dio a luz Después de tres meses Mamantando la niña Entonces pasamos En la pregira Por San Félix Y ella estaba Con ese dolor Estaba con esa molestia Ahí en la En la pregira Yo le dije al Señor Bueno Yo voy a llevarla Al médico Y el médico Decida pues Lo que vamos a hacer Pero yo pensaba Pastor Y decía Incluso Hablé con el pastor Isidro Y le decía Al Señor Oye Yo quiero terminar La obra Que he comenzado Pues la pregira Ahora que Era que íbamos Comenzando Y yo quería Finalizar pues Ya que Es un trabajo Que Dios nos ha dado Yo le oré a Dios La llevé al médico La cirujana Me dijo Precisamente Hay que operarla De emergencia Y fuimos A buscar La cir Y a buscar El momento De operación La doctora Me dice El día 10 Y yo Le digo Bueno Señor Si es el día 10 Tendré que quedarme Y No podré seguir Yo quería terminar La gira Pero Yo estoy en tu voluntad Y la doctora Empieza a buscar Llama al quirófano Dice No está ocupado Dame otra fecha Está ocupada Está ocupada Total Consiguió fecha Para el 25 Y yo dije Bueno Señor El 25 Si terminó la gira Y la doctora Dice De todos modos Yo voy a mandar Este tratamiento Para que De aquí al 25 Ella pueda Aguantar Ya que no tiene No es una emergencia Si pero si hay que operar Y yo digo Bueno Señor Terminó la gira Y yo sé Mano Que así como Dios Me dio esa oportunidad Llegó el 25 Llegó la fecha Operarla La operaron Ya está en recuperación Todo salió bien Y yo terminé El trabajo Que había comenzado El trabajo En la obra Cuidando pues De la viña Del Señor Y yo digo Que no debemos De tener miedo Confiar en ese Dios Que Dios siempre Nos dará Una salida La Biblia dice Que socorro Viene de Jehová Y ahí estuvo El socorro Yo pude Terminar la obra De Dios Y estoy ahorita Aquí Ella está Recién operada De verdad Que es como Sentimental Uno dejar Su esposa Recién operada Pero hermano Hacer la obra De Dios Yo creo Que Dios Nos recompensa Pastor Amén Entonces Cuando él se encontraba Aquí rodeado En el versículo 13 Dice que le enviaron Algunos de los fariseos Y de los herodianos Para que le aprendieran En alguna manera O sea Ellos siempre estaban tratando De don Sonsacar A Jesús De ver Donde estaba fallando De ver Donde era que fallaba Para así poder acusarle Delante todo el pueblo Que estaba ahí Delante toda la gente Y la multitud Que siempre A él le seguía Y le dijeron Maestro Sabemos que eres Hombre veraz Ellos entendían De que era El Mesías Ellos entendían Que era un hombre De poder Ellos entendían Que era un hombre De palabra Aunque De la parte Donde venía De familia De un carpintero No elocuente No hijos De grandes eruditos No hijos De grandes maestros De la ley Un carpintero Un José Carpintero Pero ellos Entendían De que Jesús Tenía palabra De Dios De que Jesús Era el hijo De Dios Y aquí Ellos confirmaban Eres hombre Veraz Veraz Y que No te cuidas De nadie Porque no miras La apariencia De los hombres Sino que con verdad Enseñas el camino De Dios Esta es una parte Muy importante Pastor Con verdad Enseñas el camino De Dios Y nosotros Con verdad Estamos enseñando Esta palabra Porque palabra Que hablamos aquí Es palabra De verdad Esta palabra Que sale De la boca De Dios Esta palabra Que dejó Escrita En esta Biblia Que dejó Para que nosotros La predicáramos Como dice la palabra A tiempo Y afuera De tiempo Y entonces Le dice Ellos Es lícito Dar tributo A César Mire Otra palabra Tratando De ver Cómo Jesús Respondía Para ahí Si es posible Apedrarlo Delante La multitud Que estaban ahí Pero cuando ellos Le hacen esta pregunta Es lícito Dar tributo A César 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 en esta oportunidad Era el que estaba Gobernando Prácticamente Era el que estaba En las monedas De este entonces Y dice O no Daré O no Entonces dice Daremos O no daremos O sea Le damos el tributo A César O no se lo damos Y dice la Biblia Mas Él Percibiendo La hipocresía De ellos Le dijo ¿Por qué Me tentáis Traedme la moneda Para que la vea Como siempre Ellos trataban De que la multitud Se fuera De que la multitud No creyera A esa palabra Pero aquella multitud Por aquellas palabras Aquellas señales Aquellos prodigios Aquellos grandes milagros Que Jesús hacía Ellos siempre Le seguían Y Jesús nunca Andaba solo Siempre andaba Con una gran multitud Y nosotros Predicamos esta palabra Predicamos este evangelio Necesitamos Como dice la Biblia Llevarla Por todo el mundo Este es un medio De que nosotros Predicamos esta palabra Y como decía El pastor En la mañana Hoy el portal Amaneció Con más de 60 De 60 mil personas Oye Eso es una gran bendición Para nosotros Porque sabemos Que ellos Están nutriendo Porque sabemos Que ellos Están entrando Y no precisamente Para buscar Alguna otra cosa Sino Para enterarse De esta palabra Para buscar a Dios Para buscar El pan de cada día Para buscar La palabra de Dios Para buscar Incluso Estos panes calientes Que están Todos los días En este portal Entonces Prediquemos esta palabra Y no tengamos miedo De servirle a Dios Porque Dios Estará con nosotros Hoy Mañana Y siempre Que Dios les bendiga Muy bien mis hermanos Seguimos con esta palabra Que nos está Nutriendo hoy El Señor Estos panes calientes Hermanos Que salen del horno Del horno De Dios Y cuando salen Del horno De Dios Estos panes Huelen Hermanos Y eso es muy Muy sabroso El oler Pues el Ese olor Que suelta el pan Para nuestra vida Y esto es lo que Dios Nos está dando Hoy Es una cosa muy especial Dice el versículo El versículo 16 y 17 Ellos Se la trajeron Y le dijeron De quien Es esta imagen Y la inscripción Ellos le dijeron De César Respondiendo Jesús Le dijo Da A César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Y se maravillaron De él Tremenda Tremenda respuesta Le dio Jesucristo Aquellos que buscaban La forma Como tentarle Que le hablaban Con hipocresía Que le preguntaban Las cosas Para ver Que él decía Para ver Que él Que Jesús Le respondía Buscando una forma Como Jesús Dijera una palabra Para tratar De acusarles Para tratar De señalarlo Para tratar De que Jesús Pues Le dijera Algo contrario Pero Jesús Que conoce Los corazones Que conoce La intención Del espíritu Que conoce Lo que estamos pensando Que conoce Todo lo que Nos estamos dirigiendo Él Bueno Respondió Como tenía Que responderle Porque Cristo Conoce Los corazones Jesucristo Conoce A las vidas Que se están Que hacen Preguntan Para tratar De desviarlo Es muy propicia La ocasión Para nosotros Hablar estas cosas Cuando tenemos Mis amados hermanos La visita De todos los Ministros De Dios Que Dios bendiga A los jefes de zona Que Dios bendiga Su trabajo Y que damos Gloria a Dios Hermano Por ayudarnos Que Dios le bendiga A todos estos ministros Que dejan Todo lo que tienen Que dejar Por venir aquí A Guanare Luego seguir Llevando Esta noticia Estas informaciones No falta Que alguien Quizás Uno Más viejo Que usted Que tenga Mucho más tiempo Que usted En el Señor Y que sean personas Pues Que tengan Más experiencia Que usted En la vida Del ministerio Resulta Que le hagan Una pregunta Con doble intención Que le hagan Una pregunta Pero porque esto O porque el otro Pero Dios Pondrá palabra No se preocupe Que Dios Pondrá palabra En sus labios Pondrá la palabra En sus labios Propicia Para que aquella Persona Reciba la palabra No podemos ir Nerviosos Ni temerosos Sino que Dios Va con usted No tenga miedo Y Jesús Dice la Biblia Que cuando le dijeron Estas personas Que estaban preguntando Con hipocresía Bueno Muéstrame la imagen Dígame Que es esto Muéstrame Y bueno Le mostraron la imagen Aquella moneda Y entonces Le dijo Bueno Y ahora Fíjense Que Jesucristo Le hizo una pregunta Aparte Que ellos Le preguntaron Cristo Le respondió Con otra pregunta Y Jesús Le dijo Y de quien Esta imagen Ah De César Le dijeron Bueno Cuando ellos Le dijeron Que era de César Jesucristo Le dijo Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Tremenda respuesta Y se maravillaron De la respuesta De la que le dio El Señor Nosotros Hemos de saber Algo hermano Somos de Dios O no somos de Dios Somos ministro O no somos ministro Del Señor Alabado sea Dios Estamos en la visión Que Dios nos ha dado O no estamos En la visión Que Dios nos ha dado Cuando salimos Hermano Que el hermano Puerta Me ordenó En el año 2007 Que A ir a hacer La obra de Dios Con respecto A la promoción Del viaje de Israel Entonces Al principio Estaban Como nos íbamos Al momento Me dijo Vete Por avión Y al momento Me dijo Eso Luego Seguimos hablando Y hablando Y bueno Al final Me dijo No vete en el auto Vete en el carro En ese coche Como le dicen En Europa Carro Como le decimos Aquí en Venezuela Hermano Y nos vamos Y bueno Y yo emocionado Me voy Contento A hacer la obra De Dios Hermano querido Para ir A predicar Y el propósito Principal Era promocionar El programa Tras las huellas Del Mesías En Tierra Santa Por estos países De Sudamérica Comenzando desde Colombia Ecuador Perú Chile Y Argentina No seguí Porque El permiso Que tenía en el carro No me permitía seguir Tenía que venir A Venezuela Entonces Mis amados hermanos Cuando yo estoy Conversando Con una persona Gente de Inteligencia Gente de que En verdad Tienen tiempo En el Señor Y me dice Yo le digo Hermano Mire ahora por mí Que voy saliendo Y voy en el carro Con mi esposa A promocionar El programa Tras las huellas Del Mesías Bendito sea Dios Hermano Entonces Él me dice Pero Te vas En el carro Me dijo Si yo me voy En el carro Pero No será que ese carro Se va a acabar Y no va a regresar De allá Vas a terminar Con todo eso Mire tremenda pregunta Y tremendo ánimo Que me estaba dando este De que iba a acabar El carro De que no iba a volver Con el carro Pero dice la Biblia Da a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Yo le respondí Con unas palabras Y le dije Mira mi hermano Si el auto Se daña Por X O por Y Porque eso es algo Hecho por los hombres Si se daña Bueno Por allá lo dejaremos Por allá se quedará Y aunque sea Vamos y predicamos Y volveremos Alabado sea el Señor Hermano Pero una cosa Tan tremenda Es que cuando nosotros Hablamos la palabra Y damos lo Lo de César De César Y lo de Dios De Dios Entonces Dios Resparda tu palabra Dios resparda Lo que tú dices Hermano Fuimos Estuvimos Por allá hermano Regresamos El carro Pues llegó aquí Seguimos dando vuelta En Venezuela Ya salimos de él El Señor Nos dará otro pollino Más nuevo Bendito sea el Señor Pero Dios Hermano Resparda su palabra Lo que nosotros Tenemos que ser Claro En lo que Dios Nos ha encomendado A Dios Lo que es de Dios Y a César Lo que es de César Estamos en la bendición O no estamos En la bendición Que Dios le bendiga Estábamos ahora Al segundo estudio Bíblico De la palabra del Señor Acá en los matutinos Ubique su Biblia Por favor En Josué Capítulo 6 Estaremos estudiando El versículo 14 al 16 Listos Con la Biblia abierta Repito Josué Capítulo 6 Desde el 14 Hasta el 16 Doy lectura A la palabra Del Señor Bajo la autoridad Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Continuamos Con la toma De Jerico Así dieron Otra vuelta A la ciudad Del segundo día Y volvieron Al campamento Y de esta manera Hicieron durante Seis días Al séptimo día Se levantaron Al despuntar El alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera Siete veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Y cuando los sacerdotes Tocaron las bocinas La séptima vez Josué dijo al pueblo Gritad Porque Jehová Os ha entregado La ciudad Padre Muchísimas gracias Por la lectura De esta palabra Permite Señor Que esta palabra Llega vida En nuestros corazones Y que hoy Tú nos ministres A través de esta Segunda lección De este matutino En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que toda la gloria Sea para el Señor Hoy estoy muy contento Porque veo mis amigos Los jefes De zona Los que recorren Todo el país Hay un morenito Que siempre que yo lo veo Lo llamo Porque es chiquitico Feito como yo El hermano Rafael Colina Tu mamá te veía muy bonito ¿Verdad Rafael? Señor Oye Rafael Pero yo creo que Bueno las madres Nos ven siempre En una forma tan especial Pero tú eres tan feito Como yo Rafael Ay Rafael Yo creo que me estás ganando Rafael Mira El versículo 15 Hermano Rafael Tenemos la Biblia abierta En Josué Capítulo 6 Y en el versículo 15 Hay algo que me llama Mucho la atención Es la primera línea ¿Cómo dice Hermano Rafael ¿Cómo dice? El 15 Al séptimo día Dice Al séptimo día Se levantaron Al disputar El Alba Y dieron vuelta A la ciudad De la misma manera De la misma manera Siete veces Solamente Este día Dieron vuelta Alrededor de ella Siete veces Siete veces Fíjate esto Hermano Rafael Aquí dice Dice que Al séptimo día Se levantaron Al despuntar El Alba Era el día De conquista El día De victoria Hay un versículo En proverbio Que dice Si tú de mañana No En Job Capítulo 8 Versículo 5 Al 7 Si tú de mañana Buscares a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios